Suzanne Chiani es una sintetista estadounidense reconocida por su trabajo con los sistemas Bucla. Suzanne inició en el mundo de la síntesis trabajando para Don Bucla, armando y soldando módulos en la ciudad de Berkeley, California. Más tarde se mudó a la ciudad de Nueva York y en 1978 fundó la compañía Chiani Música, encargada de hacer entre muchas cosas las burbujas de Coca-Cola o la firma auditiva de la ABC. En 1979 utilizó su voz y un vocoder para dar vida a la famosa pinball llamada Zeno. En 1982 lanzó su primer disco en Japón llamado Seven Waves que vería la luz en Norteamérica en el 84. Y desde el 2014 hasta la fecha ha dado conciertos con su sistema Bucla 200C, una versión renovada de su primer sistema. En el 2020 se estrena una película donde nos cuenta su vida y obra que se llama A Life in Waves. Pioneras de la síntesis, Suzanne Chiani.